Brasil buscará aumentar su recaudación fiscal, pero sin dañar la inflación. Nelson Barbosa, nuevo ministro de Hacienda de Brasil, dijo que el gobierno del país sudamericano se concentrará en buscar medidas para incrementar la recaudación fiscal sin que esto impacte a la inflación. Barbosa fue nombrado para el puesto el viernes de la semana pasada, sustituyendo a Joaquim Levy, un economista brasileño conocido como manos de tijera por sus estrictas políticas presupuestales. Él llegó al gabinete de Dilma Rousseff hace un año como uno de los nombres fuertes que podría ayudar a estabilizar la economía de Brasil. Sin embargo, esto no sucedió y en medio de desacuerdos con la presidenta de este país sobre los recortes del presupuesto en el 2016, abandonó nuestro puesto como ministro de Hacienda la semana pasada. Barbosa sostuvo que el gobierno está enfocado en realizar reformas para limitar el gasto público, pero reconoció que esto requeriría de tiempo ya que se necesita la aprobación parlamentaria. Tras los acomentarios del funcionario real brasileño, estaba sufriendo una caída del 2% el día de ayer y el índice Bovespa cayó poco más de 1%. Por otra parte, Moody's anunció que podría seguir los pasos de Standard & Poor's y Defeat Ratings y reducir la calificación crediticia de este país sudamericano. La Stary Wilson, jefe de soberanos de la calificadora, indicó que ellos están pensando en la baja de solo un escalón y no de varios como lo han hecho las demás calificadoras.